Ahora, en nuestro resumen informativo, ya decíamos que la premiación de la cuadra más bella se va a desarrollar a las nueve y media de la mañana de este viernes en Thunder Eventos. Ya las comisiones están preparadísimas, Néstor, en competencia y por sobre todas las cosas, dejaron lugares muy bonitos en los barrios, tantos en las calles asfaltadas, empedradas, aterraplenadas, para hablarnos un poco de cómo va concluyendo esta iniciativa, está con nosotros la propulsora de este proyecto, la concejal municipal, Rosana Abogado. Buenos días, ¿cómo estás, concejal? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Néstor, Cristian. Realmente estamos llegando al tramo final. Hoy vamos a estar saliendo a recorrer un poco las cuadras para ya sacar el veredicto final con los miembros del jurado. Esta foto me gusta mucho, la anterior. La que tiene el antes y después. No, no, la rejilla. La rejilla es algo de los barrios, ¿verdad? Muy pocas casas ya tienen la rejilla. Esto es muy artesanal, la forma de cercar la casa. Pero la rejilla bien pintada, concejal. Sí, tenemos las imágenes del antes y del después. Cómo estaba esta rejilla antes y cómo está ahora. Cómo le cambia y le da vida, pareciera ser. Ahí tenemos justamente esa calle que estuvimos viendo donde está la rejilla. Así estaba antes, en esas condiciones. Hasta las calles repararon. Y las calles. Todas las cuadras que participaron fueron reparadas. Y esa fue luego una de las consignas. La cuadra Virgen de Fátima, ¿dónde es esto? Este es un asentamiento, un territorio social que está acá en el barrio San Isidro. ¿Y quién reparó? ¿Los vecinos? La municipalidad en conjunto con los vecinos. Eso era lo que nosotros pedíamos. El cargamento de ripio. Porque a veces la municipalidad también está en desconocimiento cuál es la calle que necesita con urgencia. Y cuando los vecinos se unen se pueden lograr muchas cosas. ¿Por qué te digo eso? Porque este material de asfalto que se puede ver ahí. El rechazo. El rechazo. Ellos compraron. La municipalidad puso la maquinaria con el combustible y todo eso. Y ellos compraron ese como para poder hermosear totalmente. Las canalizaciones que tenían eran pequeñitas. Y ellos arreglaron entre todos. Pudieron más o menos poner en condiciones. Pero quedamos con el compromiso de que vamos a continuar. Como para que pueda quedar en perfectas condiciones. ¿Cuántas cuadras finalmente están en competencia? 17 cuadras. 17 cuadras. Las 17 van a supervisar hoy. Hoy vamos a recorrer las 17 cuadras. Hay algunos que lucen más de día. Otros lucen más de noche. ¿Cómo harían? Ya recorrimos de día demasiadas veces. Incluso desde antes. Tenemos nosotros el conocimiento de cómo estuvo antes y cómo está ahora. Vamos a mostrar los materiales justamente de todo eso. El día viernes a las 9.30 de la mañana en el salón de eventos Thunder. Hicimos en un lugar cerrado considerando que nuestro clima está totalmente... Loco. Loco. De repente nomás llueve y no queremos pasar por mal momento. Porque vamos a estar utilizando las pantallas LED y vamos a correr riesgo. Entonces vamos a estar pasando ya de noche. Nosotros habíamos aclarado en su momento que no solamente las lucecitas se van a estar calificando. Todo lo que se hace debe de ser sostenible en el tiempo como para que todo el año pueda estar lindo. Y pueda estar recibiendo la visita de todas las personas que quieran ir a conocer un poco. Mira qué hermoso está. Esto se hizo de reciclado. La mayoría de lo que ellos utilizaron fueron reciclado de las cubiertas, de las botellas de gaseosa de dos litros. Ellos hicieron todo lo que pudieron con incluso maderas también recicladas. Realmente es admirable y digno de felicitar a todos porque ellos ya no lo hicieron. Y eso se puede notar de que ellos no lo hicieron ya solamente por el premio, sino por el cariño y por el amor que le tienen a la ciudad y a su barrio también. Visitábamos la calle Arboleda la semana pasada y decían de que esto permitió de vuelta generar sentido de vecindad. Exactamente. Ese fue uno de los objetivos también, Néstor. Ese se logró plenamente porque todas las cuadras hicieron su encuentro con los vecinos. Incluso hicieron la cena de fin de año todos juntos en las calles. Eso es súper importante porque se transmite eso a los niños y esa cultura va a quedar en ellos como para que perduren el tiempo. Y el día de mañana cuando ellos sean adultos puedan seguir practicando entre todos los vecinos también. Y como sentido de participación ciudadana creo que es también muy importante. Porque mal que guste o disguste están ellos supliendo un déficit hoy municipal que es el arreglo de calles entre otras cosas. Así es. Pero lo más importante, Néstor, yo creo que es que se comprenda y se entienda de que toda la responsabilidad no puede recaer sobre la municipalidad. Considerando que nosotros estamos creciendo como ciudad y nuestro presupuesto ya no da para tanto. Y las veredas corresponden en un 100% al propietario de las viviendas y de los terrenos que puedan estar teniendo cada vecino también. Yo creo que se logró al 100% hacerles entender eso, tomar ese cariño y por sobre todo cultura de limpieza y cuidado del medio ambiente también dentro de todo lo que pudimos ir viendo. ¿Qué se siente, concejal? Eso de estar cerca de la gente, de vivir un poco el compartir que ellos hacen. Seguramente ahí se evidencia también muchas precariedades, necesidades. Sin embargo, hay un espíritu colaborativo. Creo que es un mensaje muy claro también que se debe tener en cuenta. Claro que sí. Yo creo que yo personalmente te puedo decir, me sentí súper bien. Estoy luego siempre en contacto permanente con la gente. Me dicen ya que me volví bastante callejera, ¿verdad? Pero ese es mi trabajo y me encanta sentir el cariño de la gente, ese roce con la gente, conocer un poco las problemáticas que al fin y al cabo no son demasiado problemas. O sea, son problemas que se pueden ir solucionando y más aún cuando se trabaja así en conjunto, en equipo, como lo hacen ellos, se pueden ir subsanando demasiadas carencias, como decía Néstor, que estamos teniendo últimamente. Yo creo que para el próximo año vamos a triplicar esta cantidad de participantes. Es súper importante también mencionar de que hay cuadras que no están inscriptas, pero que también se prepararon como para recibir al 2024 en un ambiente súper agradable, súper lindo. Genera optimismo también esto, cuando vos tenés un lugar limpio, agradable. Y sí, justamente eso. Ahí yo no sé cómo puedo hacerles, cómo puedo remontarles un poco en ese lugar antes. Por ejemplo, en el territorio social Virgen de Fátima. Era totalmente, te desanimaba ver ese ambiente, pero ahora está totalmente diferente. Anima, ellos están todos felices, los niños jugando por ahí por la calle. Y yo creo que es bastante positivo todo eso, genera el optimismo, como decías. Y no solamente ahí, sino en todas las cuadras también participantes. Vamos a estar entregando certificados también a los que no se inscribieron para la participación del concurso. Se considera también, qué sé yo, un puntaje plus, por ejemplo, la comisión o la organización que trabajó por más de una cuadra, es decir, dos, tres. Porque hay calles que fueron de más de una cuadra. Sí, territorio social Caraguatamí, por ejemplo, tiene ocho cuadras aproximadamente, ¿verdad? Y se va a estar evaluando y se va a tener un plus para ello, ¿verdad? Y aquí creo que lo importante también es, Néstor y audiencia, que las personas que de repente no llegan a tener la premiación. Porque esto es un concurso ciudadano, no se desanimen, ¿verdad? No, claro. Que igual es un logro importante para la comunidad haber participado y haber hecho ese trabajo comunitario. Así es, justamente eso decía, ¿verdad? Yo creo que ellos ya no están participando solo por el premio, sino por el cariño y el amor que le tienen a la cuadra o a la ciudad misma. Sabemos que esto va a atraer también gente de otros lados, ellos eso justamente ya estaban mencionando. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos permanentemente y algunas cuadras mencionaban... Ya quiero imaginarme ese grupo. Y esto da pie también a otro nivel de organización. Esto trasciende, vuelvo al ejemplo de la gente de Calle Arboleda. O sea, le hablaba la señora Cintia y le planteaba precisamente eso. ¿Qué pasa si ganan o no ganan? Y me decía que de ganar ellos ya tienen asegurado que ganaron vecindad, ganaron fraternidad, volvieron a mantenerse unidos. Y vamos a reactivar nuestra seguridad ciudadana. Es decir, esto trasunta ya únicamente lo de la cuadra y después ya se pueden organizar en otros frentes también. Así mismo es. Yo creo que Arboleda es el que está en Quintana del Uye, ¿verdad? Ahí en General Díaz, paralela al campamento de Jimmar. Sí, yo creo que es el mismo. Ellos se organizaron también súper bien, está súper lindo todo. Incluso la seguridad ciudadana que estaban también ellos trabajando en eso. También está en el barrio Maristas, uno que está súper, súper lindo. Trabajaron muchísimo los vecinos. En un corto tiempo ellos lograron hermosear, no sé cómo te explico, es realmente maravilloso. Y la zona céntrica también. La zona céntrica también. Queda mucho real, sí. Hermoso está todo. Siempre decíamos, ¿por qué la pastora nomás puede tener un lugar? Conocen seguramente el famoso Louis Wuberg. Y nosotros tenemos varios. Nosotros tenemos ya demasiados lugares como para estar visitando y tomarnos las fotografías. El día, creo que fue el 23 de diciembre, estuvimos sobre Hernandarias, la calle acá cerca también, Hernandarias, casi aquí abajo, donde descubrieron ellos un mural de Hernandarias justamente. La imagen de Hernandarias, tenemos ahí las imágenes, no sé si pueden proyectar. Está súper lindo. Y qué lindo sería que en todas las cuadras de Coronel Oviedo nos organicemos de esa manera, ¿verdad? Sin ver lo negativo. Porque nosotros, bien que podemos hermosear nuestras veredas e insistir permanentemente también a la municipalidad para que haga de su parte. Incluso como estos vecinos, la mayoría, ellos colaboraron como para poder también, si no había combustible, ellos decían, bueno, nosotros podemos. La calle Hernandarias, acá de unas calles de la comisaría 22. Sí, 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 sí. La calle de Neyo, Velar y otra gente. Y esto, digo también, Cristian, si se mantiene y es sostenible, en un tiempo, por decirse, van a reducir índices hasta de inseguridad o de salubridad. Del dengue, el dengue, y como ejemplo le tenemos a Atirá, que es una ciudad ejemplo de limpieza y no sufre mayormente problemas como el dengue. Bueno, reiteramos entonces, concejal, el viernes a las 9.30 horas, ¿ya están todas convocadas las comisiones, supongo? Están todas convocadas, están todas convocadas, nos estamos organizando, vamos a tener un pesebre viviente, vamos a tener un coro que va a estar cantando los villancicos. También vamos a tener a los hermanos Garay, que van a estar cantando, la Escuela Municipal de Danza. Vamos a tener un lindo espectáculo. Están todos invitados para poder compartir juntos, en familia, como somos nosotros todos los obetenses. Siempre nos caracteriza también la alegría y la unión entre todos cuando nos llama la ciudadanía. Bueno, nos quedan tres minutos de programa, pero ¿te quedas con nosotros hasta el final, concejal? Queremos dar una noticia de la confirmación de la identidad.